Voy a cantarle una coplita para toda la gente de Jujuy Que lloren esos violines Vámonos Yo soy el que pintó flores Y las vuelvo a despintar Al palo verde lo seco Y al seco lo hago brotar Que suene ese bombo para la chacarera Palmitas, palmitas, vámonos más Cuando cantan las charatas Mi caballo está encillado Para rumbear mi destino Y buscar suerte en otro lado Solo sé que en la partida Llevo tristeza de ausencia Nunca es seguro la vuelta Volver a la creencia Para llegar estos pagos Y compartir con amigos Junto a mi caballo de paso cortito Lo sentí al camino Dario Flora y los Loreto nos llaman Y así yo nos presento La alforja llena de copla Para cantarles Para cantarles Yo traigo Chacarerita Yo soy del Chaco, señor Donde retoza el vagual Aquí se endulza la vida Con el misol y el chañal Arena y polvo, mi andar Chaco adentro montarás Tiro el aso, pego el grito Y el arisco no se va Tire, tírese el aso, hermano Soy quebracho pa'l dolor Vivo duro bajo el sol Yo no la siento a la pena Con el alma y soy cantor Su frontera es mi cantar Llevo el Chaco donde voy Como el aso del puestero Bien chaqueño soy señor Que se venga la segunda Con un muy querido ¡Vamos! Pa' la muerte soy cardón Fácil no me has de llevar Cuando me corta la vida Más lindo vuelvo a brotar ¡Segurito! Mi detino es campeador Te confío como el Chacán Solo presto mi caballo Cuando yo quiero ganar ¡Segurito! 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 Porco mi barro es mi hogar En el techo nace el flor Aquí se sofre a mi vida Siento orgullo ser quien soy Sin frontera es mi cantar Llevo el Chaco donde voy Como el aso del puestero Bien chaqueño soy señor ¡Segurito! El Amor de laannée Gracias por ver el video.